Cuauhtémoc y bueno, personas venezolanas quienes están manifestando en contra de, bueno, ahorita nos van a platicar, el señor, ¿cómo se llama usted? Alberto Gómez. Alberto Gómez, cuéntanos de esta manifestación. La manifestación de entrada que estamos celebrando como buenos venezolanos, en el principio de la caída de la dictadura de Maduro, del presidente que está ilegítimo en Venezuela y hoy 23 de enero es una fecha sucia para nosotros los venezolanos, porque el 23 de enero del 46, 46, cayó la dictadura de Pérez Jiménez y pretendemos que a partir de hoy caiga la dictadura de Maduro. Que esto viene siendo simbólicamente, ¿no? O sea, ¿se repite la fecha? No, 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 de hecho no se repite, no, es la primera vez que se repite en esta fecha y es porque no había el mismo motivo, es el motivo actual que queremos salir de la dictadura que es de Maduro. Ok, y tengo entendido que esto lo están haciendo en toda parte del mundo. En todo el mundo. Nosotros, aquí en Tijuana somos el futuro, pero ya ocurrió en todo el mundo. Y en Venezuela toda la gente salió desde las 6 de la mañana hasta las 1, 2, 3 de la tarde, todo el mundo copó las, todas las calles de Venezuela fueron copadas con toda la gente. Y ya es un hecho de que Maduro cae, su gobierno cae. Ya tenemos un presidente interino que es el presidente de la Asamblea. Ok, muchas gracias, le agradezco mucho. Bueno, pues amigos, esto es lo que comentan. ¿Gusta comentar algo también? Bueno, ahorita inició un proceso de transición en Venezuela. Ya legítimamente tenemos un nuevo presidente que es Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. En los próximos, tiene 6 meses para llamar a elecciones nuevamente presidenciales. El actual usurpador del gobierno que es Maduro, no quiere entregar de buena manera el mando, el poder. Esperemos que ahora las Naciones Unidas, la UNO, todos los demás países se producen a favor de Guaidó y pues empezar ya el proceso de transición para Venezuela. Ok, ¿y esto sería el cambio benéfico para todos los ciudadanos? Totalmente, sí, porque Venezuela actualmente, este, pues no hay medicinas, no hay comida, no hay alimento. Nuestra gente está muriendo, la mayor parte de la población juvenil del país ha salido de Venezuela. Ha salido de Venezuela pues en busca de mejoras. ¿Cuántos años tiene usted viviendo aquí en México? Ahorita tengo 15 años, yo salí de hecho también a raíz. ¿Por la misma situación? Esa es la misma situación, pero igual toda mi familia, mis hermanos, estamos regados por todo el mundo. Por las mismas situaciones. O sea, tengo primos en España, estamos todos regados. Ahorita no existe, o sea, la familia, los venezolanos pasamos a ser ciudadanos del mundo. En este caso de que se diría que era, ¿regresarían ustedes a su país o bueno ya sería? En este caso yo regresaría a recuperar el país, a hacer el cambio, o sea, a hacer parte. A hacer parte del cambio, del reformar otra vez al país. Pues le deseamos mucha suerte, la verdad, y pues que todo salga bien ahí en su país. Gracias. Hasta luego. Bueno amigos, pues esto es lo que nos comenta también una de las ciudadanas venezolanas que tiene ya 15 años radicando en nuestro país. Pues deseosos de un cambio, pues ya de tantos años de dictadura, de tantas situaciones que se ha vivido, pues obviamente para ellos es ahorita un momento de alegría. Y bueno, se han convocado todos los venezolanos que residen aquí en Tijuana, en el monumento a Cuauhtémoc, donde pues es ya un icono donde todo el mundo se reúne para poder celebrar, festejar, ya sea cualquier tipo de deporte o cualquier tipo de situaciones. Aquí se reúnen, aquí se reúnen, y bueno, esto es lo que manifiestan ellos en este caso. Aquí podemos ver pues que están exhibiendo su bandera, pues ahora sí con mucho orgullo, con algunas palabras, maduro usurpador, muera la tiranía, viva la libertad, Venezuela. Libertad para Venezuela, bueno, vamos a platicar con alguien más. Amigo, ¿quieres dar unas palabras? Disculpa. ¿Me permites unas palabras? Ajá, bien. Pues manifiestan en este caso tu gozo, en este caso al saber... Todavía no hay gozo, simplemente estamos a la espera de lo que dice, no podemos hablar de... De triunfo. De triunfo todavía, hay un trabajo que se está haciendo, y lo importante es tratar de hacer las cosas con calma, con control, con respeto, y sabemos que en algún momento se va a acabar con este premio que tenemos por más de 20 años. Aquí están, de una manera pacífica, un grupo pequeño, sí, pero bastante entusiasta, y unidos en una causa común que es, como ellos dicen, la libertad y la democracia. Vamos a buscar la reacción de alguna... ¡Pancartas! ¡Pancartas! ¡Buenas tardes! Estamos transmitiendo en vivo para Fintex. ¿Su nombre, señorita, por favor? Mi nombre es Marjorie Romero. ¿Cuál es el motivo de esta manifestación de venezolanos aquí en Tijuana? Nosotros nos estamos presentando en apoyo a nuestro nuevo presidente interino en Venezuela, Juan Guaidó. Ya no reconocemos el presidente, al presidente Maduro, no lo reconocemos como presidente de Venezuela, y estamos aquí apoyando a Juan Guaidó, que es el nuevo presidente interino. Ya lo ha reconocido muchísimos países, 14 del globo de Lima, ya lo reconoce Estados Unidos, Canadá, Paraguay, y estamos con nuestro pueblo. ¿Cuánta gente de Venezuela está aquí? Y principalmente, ¿cuánta gente de Venezuela que ha oído de la dictadura de Nicolás Maduro se ha visto obligada a llegar aquí a Tijuana? Nos hemos sido obligados a migrar a cualquier parte, no solamente a Tijuana. Tijuana ha sido una ciudad que nos ha abierto las puertas, nos ha apoyado, nos ha brindado seguridad, nos ha brindado estadía, nos ha brindado... Estamos muy agradecidos con Tijuana, pero no solo en Tijuana vemos venezolanos, hay en todas partes del mundo, y esta concentración se está haciendo hoy, 23 de enero, en todas partes del mundo. En cada ciudad que exista ahorita un grupo de venezolanos, ellos están haciendo la concentración en apoyo a nuestro presidente interino. Hoy es un día histórico para Venezuela, es un día muy importante por la declaratoria de nuevo presidente. Hoy es un día histórico para Venezuela, este es el comienzo del sistema de dictadura. Sin embargo, la reacción del gobierno de Maduro una vez más fue la represión. Estamos claros en eso, pero vamos a seguir luchando. Tenemos el apoyo internacional y nuestra gente quiere salir adelante. ¿Cuánto tiempo tiene usted que salió de Venezuela? Yo tengo 18 años de salir de Venezuela, pero estoy como que si viviera en las calles de Caracas todavía. ¿Por qué? Porque la sigo amando, porque no sale de mi pecho. Aunque tenga mi pasaporte mexicano, porque también soy mexicana y muy agradecida con este país, tengo Venezuela en mi alma, en mi pecho, en mi piel, no puedo dejar de ser venezolana. ¿Qué es lo que piden usted a la comunidad internacional principalmente? El caso de México. Apoyo. Pedimos apoyo, que nos apoyen, que se declaren a favor de Venezuela, a favor del nuevo presidente exterino que es Juan Guaidó. Eso es lo único que necesita. Porque para salir adelante estamos nosotros mismos venezolanos, desde allá de Venezuela. ¿Qué opinan de la postura del gobierno mexicano de reconocer, de no romper lazos diplomáticos? Ya ese es un tema delicado, porque eso ya le comenté al gobierno mexicano. Yo no estoy de acuerdo con el gobierno mexicano, pero tengo que aceptarlo, porque esa fue la decisión del gobierno mexicano y no puedo hacer nada en eso. Entonces yo ahorita me apoyo más en las decisiones de los otros gobiernos que sí nos están dando el apoyo y que nos están apoyando y que sabemos que vamos a salir adelante. Con el apoyo o no de México sabemos que vamos a salir adelante. ¿Qué otras acciones la comunidad venezolana aquí en Tijuana va a emprender para seguir con esta lucha? Esta es la primera salida, la primera concentración, fue publicada en redes sociales. Nos llamaron a hacerlo desde Venezuela, desde nuestros otros paisanos en otras partes del mundo. Si hay otras concentraciones las vamos a venir haciendo también aquí en Tijuana, así como lo hagan en otras partes del mundo. Conforme se vayan desarrollando los hechos en Venezuela, ustedes seguirán apoyándose aquí. ¿No es un estimado de cuántos venezolanos están aquí en Tijuana? Es difícil decirte cuántos venezolanos hay en Tijuana. Pero es un grupo más o menos de 600 y 600 venezolanos según el censo que hicimos la última vez que se impusen visitos aquí en Tijuana. Y agradezco. Buenas tardes señorita. Estamos transmitiendo en vivo quién quiere compartir el que nos gusta. ¿No? Bueno, estamos muy contentos por un lado porque Juan Gómez es un grupo más o menos de 200 venezolanos. Juan Guaidó se acaba de pronunciar, proclamar presidente por la asamblea nacional como dicta la constitución, cosa que nos hizo el señor Maduro. Y pues lo que esperamos es el apoyo internacional de que reconozcan que el presidente de Venezuela es Juan Guaidó. Y que a través de él se pueda llegar todo el tipo humanitario que necesita mi país ahorita. Toda la ayuda a hacer que hay medicamentos. Y pues que este señor, el dictador Maduro, pues termine sencillamente de retirarse. No queremos golpe de Estado, simplemente queremos que se retire de nuestro país y que nos deje vivir. Que deje formar la patria que todos queremos formar. ¿Elecciones libres y democráticas? Elecciones libres y democráticas, que hay ahorita un gobierno de transición. Es todo lo que pedimos por el país. ¿Cuánto tiempo tienes tú? Aproximadamente dos años. O sea, te tocó lo más fuerte de la represión. Sí, correcto. ¿Tienes familia allá? Sí, tenemos. ¿Cómo está? ¿Qué situación? ¿Qué te reportan ahí? Muy fuerte, muy fuerte. Principalmente la medicina, el transporte, que es inaccesible. Ya incluso hasta la gasolina, que era nuestro principal producto, pues ya está escaseando también. Y pues la sociedad en sí, la sociedad general, la desesperada, quiere vivir. La cuestión de la represión. ¿Qué te reportan allá en la ciudad? Bueno, hay lugares donde se ha pronunciado represión, pero también hay otros lugares donde se ha manifestado la guardia, el CICPC, en apoyo al pueblo. Y es lo que le llamamos a las Fuerzas Armadas, porque realmente son parte del pueblo. Si ellos se unen, ya Venezuela sería libre. Pero depende de ellos. Por eso digo, no queremos un golpe de Estado. Invitamos a las Fuerzas Armadas a que se unan a este movimiento de libertad por Venezuela. ¿Qué sigue después de esta, en el caso de aquí, de los venezolanos de Timbuena? No, todo depende de cómo se vayan dando las cosas en el país. Dependiendo de lo que ellos vayan llamando a hacer, nosotros los apoyaremos a la gente. Muy amable, gracias. Esta es la situación aquí, arriba. Sí, sí. En el monumento por ustedes, aquí en la Casa Río. Este día fue un día importante, aparte de la marcha multitudinaria que se llevaron a cabo en Caracas y en otras ciudades de Venezuela. Igualmente se está replicando en otras partes del mundo. Déjeme decirle que este día, como lo han comentado aquí los manifestantes, se ha decretado, se ha proclamado un nuevo presidente para Venezuela. Sin embargo, en el caso de México, México ha determinado, a través de su vocero de la presidencia, que el gobierno mexicano seguirá reconociendo a su contraparte venezolana en la persona de Nicolás Maduro, por ser un presidente legítimo en aras del proceso electoral en el que él tomó parte recientemente y fue electo, pero que fue severamente cuestionado por la oposición al interior de Venezuela y por la comunidad internacional. Este día, Estados Unidos, el grupo de Lima, mayoritariamente integrado por 14 países de Latinoamérica, 11 de los cuales, al igual que Estados Unidos, reconocieron el nuevo gobierno de Venezuela. También la comunidad europea, igualmente proclamó su respaldo al nuevo gobierno. Sin embargo, México se mantuvo en su política de no intervención y mantendrá las relaciones. En respuesta a toda esta situación, Nicolás Maduro ha decretado el rompimiento de relaciones con Estados Unidos, como ya lo hizo con algunos países del grupo de Lima. Sí, amigos, aquí hemos visto algunos comentarios, ciertamente muchos se pueden cuestionar qué tendrá de efectivo esta manifestación aquí en Tijuana, en este grupo ciertamente pequeño. Pero déjenme comentarle que este problema en Venezuela se viene presentando desde hace muchos años. Ha habido manifestaciones de protesta en contra de Hugo Chávez inicialmente y más aún ahora con Nicolás Maduro. Ha habido manifestaciones que han sido reprimidas de manera violenta, con saldos fatales, muertos. Entonces, hay más de 3.5 millones de venezolanos que se han visto obligados a dejar su país por la represión, la pobreza y la inseguridad. A diferencia de otras migraciones, en el caso de Venezuela, esta se ha dado de manera tranquila y ordenada, la mayoría de ellos organizados y sin causar ningún contratiempo para la ciudad. Se han incorporado a la vida productiva a través de los permisos ante el gobierno mexicano. Estamos hablando de cerca de 600 venezolanos radicados aquí, en su inmensa mayoría, que dejaron su país debido a la situación de inseguridad y represión que priva en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Aquí van a estar, y como lo han dicho, habrán de estar al pendiente de los acontecimientos que sigan presentándose en su país para seguir tomando decisiones en torno al objetivo principal que ellos pelean, que es elecciones, primero que nada, la destitución de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y, posteriormente, la instalación de un gobierno de transición para dar paso a un proceso democrático con la libre participación de todas las fuerzas políticas en Venezuela. Una vez más aquí, al pie del monumento Coctemo de Tijuana, símbolo de nuestra ciudad, pero también tomado por los venezolanos como punto de encuentro para enviar este mensaje en demanda de solidaridad hacia sus demandas políticas. Con esta imagen nos vemos. Con esta imagen nos despedimos. Gracias por seguirnos y más por compartirnos. Buenas tardes.